Hola, soy PPK y estoy tan preocupado como tú por la inseguridad en la cual vivimos. Vamos a cambiar eso. Vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación policial para desarticular las organizaciones criminales de sicarios y extorsionadores. Y les vamos a decir adiós a los choros, a los delincuentes, que les acabó la chamba. Seguridad primero. Yo sí sé cómo hacerlo.